Maribel anda emocionada. Hoy es su primer día de entrenamiento en el club de fútbol. Se le ha hecho un poco tarde, alistando todo. Cuando Marcelino pasa por ella, le recuerda que siempre deben llegar puntuales para iniciar a tiempo y así aprovechar cada minuto. Maribel siempre ha querido ser futbolista y ahora con la invitación al club se siente soñada. Para que se le pasen los nervios, toma de la mochila un dulce y justo cuando está por comerlo, Marcelino le advierte que no es bueno ir a entrenar con dulce en la panza, que ya se dará cuenta que para correr y darle a la pelota en el inmenso campo es mejor tomar agua y que el entrenador le contará lo que puede comer para sentirse más fuerte y sana. Todas y todos reciben a Maribel con mucho cariño. Mientras están cambiando, ella les cuenta dónde vive, de su gran familia y de sus muchas ilusiones. Es emocionante que cada día lleguen nuevos niños y niñas de diversas partes. Así pueden conocer diferentes familias y nuevas formas de entender el mundo. En el campo empieza el entrenamiento Maribel, luego luego se cansa y se desanima un poco. Apenas ha podido tocar la pelota, parece que vuela. El entrenador le va dando indicaciones y también le dice que con disciplina y práctica conseguirá estar en muy buena forma y meter muchos goles. Al terminar, Maribel está muy cansada, pero al ver el ánimo de todas y todos sus compañeros, siente ganas de regresar al próximo entrenamiento. En los siguientes días, Maribel siempre está muy lista cuando pasan por ella. Ahora sabe que la puntualidad es importante para un equipo. Desde que se alimenta más sanamente está muy fuerte y lo que es mejor, hasta más ganas tiene de estudiar y en la escuela ha sacado mejores notas. Lo que más le gusta a Maribel, como a muchos niños y niñas que practican un deporte, es ser parte de un equipo y saber que cada carrera, cada jugada cuenta para ella, pero también para todos y todas. Así como en el Club Independiente Chihuahua, donde ya más de 400 alumnos y alumnas han cambiado su vida gracias a la fortaleza que da la oportunidad de practicar un deporte que nos ayuda a ver y jugar en la vida con más ganas.